¡Hola! Pues el día de hoy te enseño cómo puedes preparar tu propio queso crema. Este es un tutorial dos en uno, ya que siguiendo el mismo proceso vas a conseguir queso fresco y queso crema. Te voy a dejar las dos opciones para que realizas el que quieras, ¿o por qué no? Los dos. Los ingredientes para que prepares tu propio queso crema en casa son un litro de leche entera, un cuarto de taza de vinagre blanco o de jugo de limón y una cucharadita de sal. ¡Así de fácil! Vamos a traer a la mano algún recipiente que sea apto para el fuego y vamos a vaciar nuestro litro de leche. Vamos a llevarlo a fuego bajo hasta que esté muy caliente, pero sin que llegue a hervir. Esto es muy importante. Una vez que nuestra leche esté cerca de hervir, que comiences a ver esas burbujitas previas a que rompa el hervor, vamos a añadir el cuarto de taza, ya sea de vinagre blanco o de limón, y vamos a apagar el fuego. Esto es para cortar la leche e inmediatamente vas a ver cómo este proceso comienza a suceder. Puedes mezclar un poco, pero lo importante es que lo dejemos reposar sin fuego durante 20 a 25 minutos, mientras puedes ponerte a hacer cualquier otra receta. Es importante que consigas un trapo de estos que se llaman manta de cielo. Esta es una tela bastante ligera, bastante delgada, que nos va a permitir colar todo el líquido de nuestro queso. Una vez que hayan pasado los 20 a 25 minutos de reposo, vamos a traer un tazón en donde quepa toda nuestra mezcla y vamos a colocarle la manta de cielo por encima. Ahora vamos a vaciar nuestra leche cortada y vamos a asegurarnos de incluir todos los pequeños excesos que hayan quedado en nuestra cacerola. Con mucho cuidado, vamos a levantar la manta de cielo y vamos a apretarla hasta que salga la mayor cantidad de líquido posible. Este suero de leche no lo vayas a tirar porque podemos utilizarlo para otras recetas. Todo esto que queda en nuestra manta de cielo es queso fresco y la verdad es que sabe muy bien. Obviamente, el sabor del queso va a variar dependiendo de la leche que ocupes, de si utilizaste vinagre blanco o limón, etc. Con ayuda de una cuchara, vamos a vaciar nuestro queso fresco en otro recipiente. Asegúrate de retirar en la medida de lo posible todos estos residuos porque pues es queso y no queremos tirarlo. Como te menciono, el tutorial podría terminar aquí. Pero si quieres hacer queso crema, hay unas variaciones que puedes incluir. Al queso fresco le puedes colocar sal al gusto. También puedes colocarle un poco de aceite de oliva o de mantequilla. Y vamos a tener que procesarlo para conseguir nuestro queso crema. Hasta que la textura cambie completamente y se parezca más a un queso crema normal. Puedes irlo probando e ir ajustando las cantidades tanto de sal como de mantequilla o aceite de oliva. Y básicamente ya lo tienes. Recuerda que puedes personalizarlo de acuerdo a tu gusto. Puedes agregarle alguna especia, quizás pimienta o no lo sé, puedes experimentar. La verdad es que es muy fácil de preparar. Y ahora tenemos que conservarlo en el refrigerador para alargar su vida. ¡Y listo! Hasta aquí vamos a dejar el pequeño video del día de hoy. Espero que este pequeño video te haya gustado. De ser así, por favor regálame una manita arriba para que yo me entere. Cualquier duda, comentario o sugerencia sobre este o cualquier otro de mis videos, asegúrate de dejármelo en la parte de abajo en los comentarios. Y si de verdad disfrutas mi contenido, que no se te olvide picar al botón de allá abajo que dice gracias en forma de corazón. En donde puedes hacerme una donación voluntaria, la cual yo te voy a agradecer un montón. Y en donde puedes dejarme un comentario especial, el cual se va a quedar fijado para siempre. Que no se te olvide picar al botón rojo que dice suscribirse, picar a la campanita, permitir todas las notificaciones y compartir este video con alguien a quien sepas que le va a gustar. Nos vemos a la próxima, ¿vale? Bye. Bye.